Traigo por aquí, no, no traigo todavía, no esto. Vamos primero con un explicativo, adelante. Tengo un secreto. Cada participante tiene dos sobres. Uno de ellos contiene una anécdota que sucedió de verdad. El otro, una mentira. Una vez que el participante lea su secreto, los otros dos tendrán 60 segundos para interrogarlo y adivinar si el jugador ha dicho una mentira o si nos ha contado la verdad. Comenzamos. Y por acá traigo los sobres para jugar. Tengo un secreto, aclarando, el explicativo no lo dice, pero esta será una versión roja. Tengo un secreto rojo, un poquito subidito de tono por la naturaleza de las anécdotas que será de tinte sexual. ¿De acuerdo a todos? Yo no voy a jugar. No, sí. Sí vas a jugar, porque sexual no necesariamente tienes que hacerlo, Daniel. En Mujer Luna Bella están los suyos por acá. Daniel, en Migraña, por allá. Muy amable, gracias. En Melisa Obregón, por favor, háganselos llegar. Gracias. ¿Le parece, Melisa, si empieza usted? Claro, con gusto. Ahí les va, chavo. Vaya al estrado. Ya usted sabe cómo se juega. Lo hemos jugado varias veces. ¿Derecha, izquierda, izquierda, derecha, qué? La derecha. ¿Qué opinan? ¿Está bien el de la derecha? La derecha. ¿Mi derecha o tu derecha? ¿El de acá? El de acá. Este de acá, sí, este de acá. Ok. Ponga atención que ahorita vamos a contar el suyo, ¿eh? Ah, claro. Me están avisando que me tengo que acomodar el micrófono, perdóname. No pasa nada, Melisa, es televisión. Acomódese usted el micrófono y léanos. Lo que no sabemos todavía es una verdad o una mentira. Ahí va. Una vez tuve relaciones en un elevador. Comienza el cronómetro. Tenemos 60 segundos para preguntarle y al final saber. Me dicen que no se escuchó la pregunta. Otra vez. Una vez tuve relaciones en un elevador. Ok. Corre el cronómetro, 60 segundos le preguntamos y al final decimos si es verdad o mentira. Va. Ok. ¿Cuánto duró? ¿Cuánto duró? ¿Fue un rapidín? Sí, fue un rapidín. ¿Dónde fue? En el elevador del Blur. ¿Y qué posición? No, pues estábamos así parados, normal. ¿Parados, no de perrito? Pues sí, sí, de perrazo, ¿no? De perrito, de perrito. Oye, ¿cuántos pisos bajaron o atoraron el elevador? ¡Ey, una por una! Con donos sin condos. Ay, con obvio. Obvio. ¿Y dónde se vino? ¡No, eh! ¡Ay! Ah, bueno, pues sí, ahorcado, ahorcado, ¿no? Dicen. Yo estoy en shock. Yo no sé qué preguntar. Oye, es que hay muchos que... ¿Tuviste que parar el elevador o fue nada más en lo que bajaba de unos cuantos pisos? Pues es que casi no se usaba el elevador. Ah, ¿a qué horas eran? Nada, en la madrugada. ¿Y cuándo? Era hora de antro, era en el antro. ¿Es un conocido salía en la tele el que usted estaba ahí? Eh, era un ex. ¿Pacheca o no Pacheca? No, o sea, nada. Ok, suena ahí. Yo creo que es mentira. ¿Te leo la otra? No, ah, bueno, sí, sí, sí. Primero, primero decir si esto es verdad o mentira. Yo creo que es mentira, güey. ¿Tú qué crees? También mentira. Yo también creo que es mentira. ¿Cómo? Sí, sí es mentira. Es mentira. Pero muy imaginativa su mentira, ¿eh, Melissa? ¿Verdad? Se imaginó mucho. No sé la fantasía esa. El otro es, una vez un novio me cachó con un amigo al que le gustaba afuera de mi casa. Ah, no, eso sí es verdad. Ah, no, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. ¿Ya vio cómo se juega? Mujer Luna Bella, ¿le parece si pasa a usted? Ah, claro, claro. Daniel primero, mejor. Ah, bueno, bueno. Daniel primero. Híjole. Primero los caballeros. Somos incluyentes, Daniel. Gracias, gracias. Equidad de género aquí. También. El que sea, abre el que sea. Arriba o abajo. Arriba, arriba, arriba. Ok. Híjole. Tuve relaciones. Esto ya tiene que ver si fue mentira o verdad. Mentira. Tuve relaciones con una mujer 20 años mayor que yo. Híjole, ni te tengo que hacer las preguntas. Bueno, va. ¿Dónde la conociste? En un Uber. ¿Cómo se llama? ¿Era tu ex? No. Oye, ¿y se la depilaba o no, peludota? Sí. Sí, se la depilaba. Sí, sí, sí. Y... ¿Te gustó? ¿Te gustó? Sí. ¿Fue hace poco? Fue el año pasado. ¿Cómo? ¿Ella manejaba? Sí. ¿Ella manejaba? Ok. ¿Qué carro manejaba? Era un carro blanco. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dio? ¿Cómo se dio el momento? ¿La tocaste? ¿Ella te dijo? No, la invité a un bar mientras me llevaba a mi casa. Ah, ok. ¿Venías? Más o menos. O sea, ¿la aprovechaste nada más? ¿Garganta profunda? Sí, nos estamos juzgando. Pregúntale. Quiero saber si es garganta profunda. Si estaba grande, supongo que ya tenía experiencia. O sea, para aclarar, ella era chofer. Sí. ¿Era una chofer de Uber? Sí, efectivamente. Le dijiste, en lugar de llevarme a mi casa, vámonos a un bar. Exacto. ¿Se dio inmediatamente? Me dijo, mira, justamente, tú eras mi último viaje. Pues sí, sí podría ir a un bar. Y después del bar, pues fíjate, nos llevamos muy bien. ¿Lo repetiste? No, nunca más la volví a ver. ¿Te acuerdas de ella? ¿Te pediste su teléfono? ¿Cuántas estrellas le pusiste? 10 de 5. A ver, vamos primero. Ya, se acabó el tiempo. Melissa, falso. No, sí puede ser real. Yo real también. Sí, sí real. Dos real contra uno, nos damos por real. Sí, sí, me ha pasado, me ha pasado. Déjenme les cuento que esta historia es 100% real. ¡Bien! Léame la otra, por favor, por favor. Daniel, qué travieso. Sí. Un saludo a Martita, por si me estás viendo. Eh, ponle, ¿cuántas estrellas le pusiste tú, Martita? No, no, no. Con el hashtag. Eh, tienes un hijo perdido, entonces. No. Sí. Ahí va, esta es la mentira. Abrí porno en el celular y lo tenía sincronizado con una bocina en una reunión familiar. Ah, era buena, era buena. Una buena mentira. Eso también. Una buena mentira. Dejamos a Mujer Luna Bella para el final. ¿Qué dice el público? Lo más candente al final. Sí, 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 ándale. Vamos a dejar a Mujer Luna Bella para el final. Ahí está bien. Vamos, ¿cuál quieres? Este. Este de acá. Vamos a leer. No sabemos si es verdad o mentira. Por mi cronómetro, después de que diga, mi primera masturbación fue viendo dibujos. ¿Qué dibujos? Eran los Simpsons. En la tele. Era, no, era Marsh, pero en sitios pornográficos que la exhibían. ¿Con quién estaba teniendo, estaba teniendo relaciones con alguien? Si te digo, se acaba el programa, mi estimado. Ajá. O sea, Bart. Ay. Incesto. No es incesto, es incisto. ¿Pero qué? ¿Qué le estaba haciendo? Eh, ah, ah. Si te digo, insisto, se nos acaba el... Este, ¿con qué frecuencia lo haces? Fue la primera vez, insisto, fue, mi verdad fue, eh, mi primera masturbación fue viendo dibujos. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 13 años. Ah, mi vida, ¿y ya te salía? Era la Compact Presario, una computadora. Ya te salía, este... Bueno, ahí descubrí que me salía. Ah, ok. Ahí, pues por eso estamos hablando de la primera. ¿Y era en tu casa, en tu cuarto? No, casa de un primo, vecino. ¿Y solo una vez? O sea, fueron varias. No, esa día me di cuenta, quedé en shock y fue como una cruda de dos años, yo creo. ¿Tu primo era tu vecino? Sí, primo vecino, misma colonia. ¿Y la primera vez salió mucho o poquita? No, poco. Quería saber, yo quería saber. Como la espuma de una chévere. Ah, mi vida. Yo siento que es mentira. No, es que si hay quien se... Yo siento que es verdad. Bueno, pues dos verdades contra... Sí, yo también, tienes cara de enfermo. Yo soy un gran mentiroso, es mentira. Te conozco muy bien, Daria. Yo soy un gran, gran mentiroso. Vamos a ver cuál era la buena. La verdad es, perdí la virginidad frente a mis amigos. ¡Guau! Hubiera querido que eso fuera la mentira. ¿Qué? Es una larga historia, pero sí, 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 perdí la virginidad. Los corrí, los corrí. Inmediatamente me di cuenta que me estaban grabando en una esquina en Mazatlán. Tenía 20 años. ¿Y todavía está ese video? En un Sony Ericsson de esos naranjas que eran... La próxima semana tenemos el video de esto. No, 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 ¿qué va a ser? Mi querida Luna Bella, es su turno. Lo mejor para el final. Todos estaban esperando este momento, Melisa Obregón. A ver. Escoja usted. Ah, sí, ¿qué? Espérame, tú ya estás abriendo. Perdón, perdón, ¿cuál, cuál? En la K. En la K, ok. Pero por favor, léalo claro y alto. Fuerte y claro. Ya sabes. Le di un beso negro a un cliente. Es verdad, me creo. Va, va, vamos a hacer ordenadas las preguntas, por favor. Sí. Es más, hasta en orden, Daniel. Usted va a comenzar. Va el cronómetro. Estamos preparando nada más el texto de semejante afirmación. Mi querida Luna Bella. ¿Estamos listos? Ahí está. Ok, primera pregunta. ¿Es una confesión porque es algo que no acostumbras a hacer con tus clientes? Pues no. Ok. Claro que no, o sea, hacer un beso negro, imagínate que no se lo lave y sale ahí con... Ok, ¿cuánto te pagó para que le hicieras eso? Pues, ay, mira, la otra quiere saber que le conviene dar besos negros. ¿Por qué estás tomando nota, Melisa? Aguá, con Luna Bella, es filozona. Te fueron 15 mil pesos. ¿Te quedó manchada la boca? No, 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 primero lo llevé al baño a que se lavara. Ok, ¿le pusiste esa condición? Sí, obviamente, no le dije así de trancazo, oye, la traes sucia, ¿no? ¿Estabas tomada? Lo llevé, sí, obviamente. Muy tomada. ¿Le gustó? Obviamente también, oye. ¿Lo has vuelto a hacer? O sea, ¿con clientes? No, pero si me pagaran, quizás. Ok. Ok, garantíale una bella de que te va a gustar. ¿Algo que no te haya gustado a ti o qué? El olor, obviamente, me tuve que tapar la nariz, así para no... ¿Hace cuánto fue eso? Pero lo metiste a bañar, ¿no? ¿Se supone que le habías quitado el exceso? Sí, 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 pero como quiera, queda ahí... El, 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 lo hubieras... El algo. El elotito ahí. Lo hubieras llevado a cagar en lugar. Perdóname. Vamos, yo creo que sí es verdad. Definitivamente es verdad, no me queda algo. Yo también creo que es verdad. Sí, yo también creo que es verdad. Ay, no, no. No es verdad. No es verdad, es mentira, porque hay muchos que me lo piden, pero no, me da asco. Bien hecho. No, o sea, no lo he hecho. Bien hecho, mi respeto, bien hecho, digo yo, porque hay... Ya me he hecho mucho, pero no. ¿Cuántas bacterias no te puedes encontrar ahí? De hecho, lo, lo más asqueroso que he hecho, yo creo, ya lo conté, es hacerle... Ya, ya, creo que ya. Pero, pero no, no. Léame, por favor, por favor, el... Perdón, perdón. El otro. El otro es mentira, pero no, no, no hace falta que lo lea, me dice la producción, no hace falta que lea el otro, que ya saben, ya saben lo que viene ahí, vamos nosotros, ¿qué? Pausa, ¿o qué? Adiós. Adiós. Vamos a una pausa y volvemos con Adrián Marcela presenta. No, 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 era mentira, imagínese. Al regresar, un show de concursos como ningún otro.